En primer lugar, quiero ofrecer el uso de la palabra a nuestro alcalde, el alcalde de Salomanta, don Julián González. Querido mensajero de Fomento, querido amigo Antonio, con tu permiso, pero eso no olvide antes de empezar, desearte muchas felicidades, porque se te ha ocurrido cumplir años aquí en Salamanca, que mungla mucho y que lo veamos los amigos, porque si no mal, le ofrecemos todos. Bienvenido. Señor presidente de la acción de puertos de Portugal, autoridades, empresarios, señores y señores, queridos amigos todos. Buenos días y gracias a todos por su presencia en la apertura de este encuentro hispanoluso-logística, enmarcado dentro del programa europeo Marco Polo, y que hemos organizado con el objetivo de seguir impulsando las relaciones comerciales entre España y Portugal. Como ya se ha explicado, en el año 2007 tuvo lugar el primer encuentro de estas características, que, como recordarán todos ustedes, tuvo lugar aquí en Salamanca. Entre los celebrados en Oporto y Aveiro, aquí estamos de Uruguay, comenzando una segunda ronda de contactos. Una segunda ronda que incorpora importantes novedades. Por un lado, haremos un mayor hincapié en el momento de los intercambios empresariales entre ambos países. Y por otro, focalizaremos los sectores para lograr resultados mucho más pobres. En esta cuarta edición, nos hemos centrado en uno de gran importancia para nuestra provincia, como es el sector agroalimentario. Hace ya mucho tiempo que nos damos cuenta de que la ubicación geográfica de nuestra provincia era clave para fomentar las relaciones comerciales con nuestro país vecino, con Portugal, principalmente con las regiones norte y centro, así como la importancia que tenía para nuestra zona de periodo logístico, la alianza estratégica con los puertos portugueses de Aveiro y Bixos. Los años de trabajo están dando sus frutos, y estamos poniendo en marcha numerosos proyectos encaminados a fortalecer estas relaciones con Portugal, tanto a nivel de infraestructuras logísticas, como mediante el fomento de las relaciones empresariales entre ambas regiones. En el caso de un reto de Salamanca, la primera infraestructura logística en verla con la luz fue, como todos ustedes saben, el centro de transportes de mercancías seguido del código industrial agroalimentario. Y en estos momentos estamos trabajando para la puesta en marcha del llamado puerto set. Esta infraestructura nos convertirá en la plataforma logística de interior de la referencia para la salida y entrada de mercancías desde Castilla y León a los puertos portugueses de Aveiro y Bixos, siendo a su vez saldesa la gran puesta de puertas de entrada de mercancías de Portugal hacia Castilla y León y, por lo tanto, al resto de Europa. Son estos proyectos que están amparados por la Junta de Castilla y León a través de la red CIO. Sin su apoyo no hubiera sido posible llegar hasta aquí y sería imposible culminar todos los proyectos iniciados. Por eso agradezco enormemente la presencia del consejero de Fomento, mi querido amigo Antonio Silván, en este acto, que demuestra una vez más el apoyo de su consejería y de todo gobierno nacional para con este proyecto. Tu apoyo, querido consejero, supone un incentivo para que sigamos trabajando con el mismo INCO con el que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Gracias por tu presencia y por tu ayuda. El apoyo a instituciones portuguesas también ha sido fundamental para el desarrollo de todas estas iniciativas. Por eso, un agradecimiento más sincero también al secretario de Estado de Transportes de Portugal, Carlos Correia de Fonseca. También agradecimiento que ha obtencido al presidente de la Administración de los puertos de Douro y de Ixóes, el ingeniero Joao Pedro Maltos Fernández, y al presidente de la Administración del puerto de Aveiro, el ingeniero José Luis Cacho. Pero todos los esfuerzos de las instituciones, ya ambos lados de la frontera, no hubieran sido suficientes si no hubiéramos juntado la iniciativa privada, fundamental del propio proyecto que se ofrece. La apuesta de los empresarios de Salamanca y la región de Centro y Norte de Portugal han sido en realidad, igualmente, la clave del éxito de todos estos proyectos. Contar, queridos amigos, con un tejido empresarial que ha creído desde el principio en las posibilidades económicas de poner en marcha una zona de logística de Salamanca ha sido fundamental y desilidivo. Por eso quiero agradecer la implicación a todas las empresas que han invertido y que están invirtiendo en estos dos sectores el de la logística y el de la agroalimentación. Son sectores clave para ambos que están finando riqueza y emplean un momento tan difícil desde el punto de vista económico como el que estamos viendo en la actualidad. Esperamos que la orientación de este encuentro más empresarial sea beneficiosa para todos los participantes, para los trabajadores logísticos y también para las empresas del sector agroalimentario. Llevamos años trabajando para eliminar fronteras, un viejo deseo de los europeos de que vayan en una frontera de las culturales hasta el Atlántico, para acercar territorios y ahora también para enterarnos de una manera definitiva y total. Decía Albert Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Pues seamos imaginativos, por tanto, y algo más, seamos compañeros, socios de la lucha por un fin común que es la consolidación de las relaciones comerciales entre Salamanca, Castilla y León y Portugal. Gracias a todos y bienvenidos.